entonces quieren lanzarse en el mundo sobre ruedas el mundo de las aventuras en una rv o un travel trailer y no sabes cuál elegir de los dos no te preocupes porque en este vídeo vamos a discutir las diferentes opciones entre uno y otro y lo contra que tienen uno y otro así que no te vayas para ningún lado y mantente hasta el final de este vídeo que esta información pueden ser muy valiosas así que arranquemos entonces lo primero que tenemos que saber es diferenciar entre uno y otro o sea que es una rv una rv es un vehículo de recreación que tiene todo incluido sea un motor de esos que se manejan está todo integrado ya en el mismo vehículo tiene su motor y tiene todo integrado en el mismo vehículo por lo tanto que un travel trailer es un vehículo un remolque que tú tienes que remolcar ya con tu vehículo o sea necesitas un vehículo para remolcar el travel trailer esas son las diferencias número uno entre uno y otro hablemos ya de los pros de la rv la rv es un vehículo que está todo en uno todo incluido qué significa esto que te da más ventaja cuando tú vas viajando si tú tienes por ejemplo que pararte en un área de servicio hacer cualquier cosa te puedes parar puedes cocinar algo ahí mismo puedes recostarte un rato puedes compartir con tu familia es un vehículo que te da más opciones en cuanto a eso también es un vehículo más fácil para tu maniobrarlo o sea para tu manejarlo en situaciones de pocos espacios en más se tiene más ventaja ya teniendo una rv otra cosa también que te da la rv es que regularmente tienen más espacio de almacenamiento mi gente las arbiterán más espacio de almacenamiento y puedes llevar más cosas ya contigo otra cosa de la rv si tú vas a hacer un viaje largo te conviene mucho porque tú vas explorando todo y vas conociendo lugares y es más fácil ya que no tienes que tener un vehículo remolcándolo atrás es más difícil teniendo ya un remolque atrás esas son las ventajas que te da una rv pero sabemos que no todo es perfecto también las rv tienen su contra y vamos a mencionarte ahora la contra que tiene la rv lo primero sería el alto costo regularmente las rv cuestan muchísimo más en relación a un trailer los travel trailers son mucho más baratos porque no se requieren tanto como como un rv un rv es un vehículo completo ya que requiere de muchas cosas muchos componentes y regularmente son más caros otra cosa negativa de un rv es que regularmente el seguro te va a costar más dinero el tú asegurar un trailer como este que tengo aquí como mi casa rodante que tengo aquí atrás de mí te sale bien barato en cambio asegurar una rv es muy muy costosa entonces otra cosa negativa de la rv es que si se te daña el motor o sea el mantenimiento es súper caro a diferencia de los trailers no tienen mantenimiento o sea aparte de gomas y cosas así pero ya la rv es un motor o sea tiene un motor tiene muchos componentes que si se te daña pues ya queda deshabilitado tu experiencia de camping o de viaje ya se daña porque ya no tienes el vehículo contigo otro punto negativo de la rv es que si vas un sitio a conocer un parque o donde sea más por muchos días a un solo lugar no te da la flexibilidad que te da un trailer la rv ya tú llegas a un sitio y ya esa es tu casa si no tú no puedes explorar ya otros sitios otros lugares porque ya estás estacionado tu casa está ahí solamente tendrías que recoger todo y entonces salir a explorar y eso no sería una buena opción y hablando de eso de que si llegas a un sitio y tienes que dejar tu rv porque o sea no tiene un vehículo también la rv tengo que mencionar que te da la opción de que tú tendrías que remolcar un vehículo ya para ya llevarlo con tu rv donde tú vayas y así explorar los otros lugares que hemos visto mucha gente que lo hace también pero ya tendrías que remolcar o sea eso es otro gasto más que se te va a sumar también en mi opinión la rv eso es muy malo a mí particularmente me gustan los trailers en ese sentido ahora déjenme saber ustedes qué les parece ahora mi gente le llegó el turno a los travel trailers los travel trailers son vehículos que se remolcan vuelvo y repito lo que tienen los travel trailers a diferencia de la rv es que son menos costosos para empezar son menos costosos y te dan una variedad extensa ya en los tamaños de los travel trailers o sea tú puedes elegir uno pequeñito grandote como tú quieras dependiendo ya tu bolsillo o sea que te van a salir más barato que una rv otro punto muy importante que tienen los travel trailers que hay que tomar en consideración es que el mantenimiento es muy mínimo en relación con un rv los travel trailers tú solamente le pones o sea tiene que encargarte de las gomas los frenos las luces y que todo esté bien y mantenerlo ya que no se le entre agua mantener los silicones que todo esté bien pero la rv tiene que gastar mucho dinero en el mantenimiento y tiene que estar encima de eso otra ventaja que te dan los travel trailers es que si tú llegas a un lugar a explorar cualquier lugar más por cierta cantidad de tiempo por un sitio tu parqueas tu travel trailer y te vas en tu vehículo y puedes andar el lugar puedes explorar todo lo que quieras a diferencia ya como mencioné del rv que no puedes hacer eso porque ya tu casa está ahí tendrías que llevártela o remolcar otro vehículo esas son de las ventajas básicamente que te dan los travel trailers ahora como sabemos no todo es perfecto te voy a mencionar la contra que tienen los travel trailers primera contra que tienen los travel trailers es que necesitas un vehículo para remolcarlo a diferencia de la rv que ya tú lo manejas ahí y ya tú estás bien los travel trailers necesitas un vehículo dependiendo el tamaño del travel trailer que tú tengas necesitas el vehículo o sea mientras más grande necesitas un vehículo ya más potente más fuerte significa que vas a gastar más dinero y también vas a gastar más dinero en combustible dependiendo qué tan grande sea otro punto negativo que tienen los travel trailers es que son más difíciles ya para maniobrar o sea esto va a depender ya del tamaño del trailer si es un trailer pequeño pues no te va a afectar tanto como si fuera un trailer bien grande como hemos visto grandísimo pero como quiera necesitas ya saber cómo dar para atrás que no es lo mismo cuando tú estás dando para atrás en un trailer tú tienes que saber bien porque si no es un desastre totalmente así que esos son de los puntos negativos vamos a decir de los de los travel trailers y que regularmente te ofrecen menos espacio ya de almacenamiento que la rv claro eso va a depender del tamaño del trailer porque hay si tú eliges un trailer un fifth wheel por ejemplo que son de lo que se le enganchan a la cama de la camioneta atrás pues ya son más grandes o te ofrecen más espacio pero un trailer como este que tenemos aquí que no es tan grande pues no te ofrece tanto espacio de almacenamiento mi gente ahí lo tienen una comparación entre una y otra esto es algo ya de preferencia entre una persona y otro cuál es mejor que cuál eso va a depender en realidad de tu bolsillo como este tu bolsillo y como sea tu estilo de vida si tú si tu bolsillo está muy bueno y quieres gastar mucho dinero y puedes gastarlo y quieres tener una vida más simple sin remolcar vehículo pues una rv sería para ti ahora bien si no tienes tanto dinero estás más controlado ya en el dinero y no te importa quisieras remolcarlo con tienes otro vehículo para remolcar pues el travel trailer sería la opción para ti eso es algo ya de preferencia que varía entre una y otra a mí personalmente me gustan los dos y estoy indeciso ahora mismo tenemos este travel trailer pero en un futuro quizás lo cambiamos por una rv es cosa como le digo es dependiendo tu estilo de vida y lo que tú estés viviendo en este instante así que yo espero que hayan aprendido algo nuevo en este día de hoy no olviden de darle like al vídeo para que youtube lo recomiende a más personas y también mi gente quiere recordarles que se suscriban al canal suscríbanse y sean parte de esta comunidad aquí que nosotros hablamos de camping trailer hablamos de bicicleta hablamos del mundo en realidad el mundo de los outdoors como llamamos aquí así que nos vemos en un próximo vídeo